¿Qué es la implicación y dedicación de la gente? Sobre todo es la implicación y dedicación de la gente. También me permite conocer y trabajar con diferentes tecnologías, lo cual supone un reto diario para mí. Cuando existe algún tipo de avería y soy capaz de solucionarla con mí misma, sin necesidad de que la producción de laboratorios vale, me siento muy satisfecha de mi trabajo. ¿Qué es la laboratoria de la gente? Los mejores profesores, ya que estos tienen un papel fundamental. También les diría que deben de trabajar duro, con entusiasmo y dedicación. Mi tesis doctoral la hice con María Celia García Álvarez Coque, una mujer modelo que ha llegado a lo máximo en la ciencia.